Gustavo del Boca es otro de estos empresarios que tenemos en el interior de Córdoba, industriales que exportan a Rusia y Estados Unidos. Él nos cuenta la historia de cuando esto empezó, de cuando emprendieron y ni siquiera en Oncativo había luz eléctrica. Él dice que lo importante es capacitarse, rodearse de gente que sepa y siempre ir para adelante. Esto empezó hace ya mucho tiempo con mi abuelo, sus hermanos, y tuvo una serie de transiciones donde fueron entrando y saliendo socios esto empieza allá en el año 1933, como del Boca hermano y compañía, fabricando surquis, reparando, y en el año 1938, noviembre de 1938, empieza la producción medianamente en serie de repuestos agrícolas, por una escasez que había en el país de esos repuestos y vieron como una alternativa intentar desarrollar eso. La empresa termina siendo un hijo más. Pero volviendo un poquito al pasado, y diciéndote que no teníamos energía eléctrica, esos señores, para poder poner esta empresa en marcha, hicieron y pusieron en marcha una usina eléctrica para atender la necesidad de la empresa. Hoy, mirando desde la distancia, prácticamente increíble lo que hicieron. Mi abuelo llega de Italia a sus 12 años, en el 12, él había nacido en el 1, y junto con los hermanos empiezan todo esto con un montón de sacrificios, no directamente con esto, ¿no? Empezaron cortando ladrillos, empezaron comprando y vendiendo alfalfa, con trilladoras, hasta que empezaron en lo que ellos más o menos sabían, que era la metalmecánica, que venían de Italia desde muy chiquitos, pero aprendiendo eso desde muy chico, sabían. Nosotros en el mercado interno vendemos a casi todos los fabricantes, no te puedo decir 100%, pero estamos en un alto porcentaje, junto con nuestra competencia, discutimos permanentemente este mercado, todo lo que es el mercado de reposición y tenemos la suerte de poder exportar con los altibascos que tenemos, pero estamos exportando entre ellos. Ahora sale un pedido de Rusia, por ejemplo, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Sudamérica. Argentina es un país especial, o sea, vos podés de pronto estar en la cima como estar en el fondo. Yo creo que hay que trabajar mucho, hay que tener mucha pasión y dejarse manejar mucho por lo distinto. A ver, estoy hablando de distinto porque uno tiene los años para tenerlo. Y si no, rodearse de gente para que te asesore. Hablando hace poquito con un empresario muy importante de Córdoba con una formación muy amplia en economía, muy amplia en el exterior y todo, me dice un día, lamentablemente, en este país, todo lo que yo estudié lo puedo aplicar, pero si no tengo los olfatos, me cuesta un montón. Pero, a ver, ¿qué tiene ganas de llegar? Paga tus impuestos de rentas con casi un 50% de descuento y de forma online. El 10 de febrero, vence el pago único del Impuesto Inmobiliario Urbano 2021 y la primera cuota del inmobiliario urbano y rural, automotor y embarcaciones. Anticipate y pagá con descuentos. 30% de descuento si estás al día en todos los impuestos provinciales. Otro 15% de descuento si abonás el pago único de los impuestos inmobiliario urbano, automotor y embarcaciones. Y un 10% más con el pago único del Impuesto Inmobiliario Rural. Además, un 5% extra si pagás por la web, por chat en línea o desde Rentas te llama. Y eso no es todo. Si abonás el pago único, además de los descuentos, podés hacerlo hasta en 12 cuotas sin interés con tarjetas cordobesa y naranja. Como Yapa, si te adherís al débito automático en enero, no pagás la última cuota. Paga con casi un 50% de descuento tus impuestos de rentas. Rentas Córdoba. Rentas Córdoba. Continuamos gestionando una ciudad cada día más linda, limpia y ordenada. Juntos tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba. Me gusta Delicios. Me gusta Manfred. Me gusta Manfred. Actualidad de Córdoba. Gracias.